Bueno, en esta forma, señora, vamos a llenar esta forma es nada más para ver cómo la podemos ayudar más todavía en relación a diferentes tópicos. Por ejemplo, usted tiene algunas personas, grupos, confianza con algunas personas o grupos que la puedan ayudar, que le den soporte emocional, que usted se sienta bien con ellas. Sí, mis hijos y amistades. ¿Hijos y amistades? ¿Algún otro grupo de la iglesia? ¿Algún otro grupo? No, solamente mis hijos y mis amistades. ¿Cómo describiría usted la ayuda que ellos le puedan dar? ¿Como algo con mucho cariño o menos, algunas veces, adecuada o no tan adecuada? ¿Cómo lo describe? Pues yo creo que con mucho cariño.